Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte, si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño Doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado, si vosotros queréis ayudar y queréis echarnos una mano podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema. Y también tenemos un nuevo canal donde también os podéis suscribir pero también a este, ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas. ¿Qué creen? Karina se queda sin madrina porque su madrina la pilló en las mentiras y le bloqueó todo tipo de ayuda. Lo que bien dije yo, lo que mal empieza, mal acaba. Si tú empiezas mintiéndole o queriéndole ver la cara de tonto o de tonta a la persona que te va a ayudar, pues muy mal Karina, muy mal. Yo dije no se puede empezar una ayuda metiendo cizaña o envenenando a las personas. ¿Para qué? Para quitar la ayuda a otras personas. Si ustedes se preguntarán, pero joven Mario, ¿qué ha pasado? Cuéntenos. Pues les cuento a continuación qué ha pasado. Si ustedes se fijan, en el canal grande subió un video donde ya sabéis quién puso unos audios a Marvin en la propia cara, donde Karina lo denunció y Marvin sin saber hasta le pidió. Karina denunció a Marvin y Marvin sin saber Karina le pidió el DPI, claro, para coger todos los datos y poner una denuncia y se lo mandó a la madrina que tenía la Karina para que la madrina también denunciara a Marvin. Es que esto está un poco, esto está un poco, como yo les digo, muy difícil. ¿Por qué le ha quitado la ayuda la madrina a Karina? Porque la cachó en las mentiras. Karina con mentiras le engañó, le estafó, le sacó dinero y cuando la madrina se dio cuenta Karina ya no quiso contestar y la madrina entre comillas enojada porque Karina no le daba la cara porque Karina no le contestaba los mensajes que hizo ponerse en contacto con el grupo grande y es así como le llegó y se pudo comunicar con el dueño del canal grande y le mandó los audios de Karina pero Marvin sigue sin dignidad. Marvin como que no le corre sangre. Así que miren Karina eso no lo cuenta, eso no lo dice de que ya perdió el apoyo de la madrina que la madrina le envió dinero, la estafó y no le ha dado la cara ni le responde los mensajes ni le responde la llamada y ahora qué va a decir Karina? Que es mentira también esto. Ahora qué va a decir Karina? Que también esto es un invento. Si hay audios, si ustedes van a ese video, ahí hay audios de la madrina donde reconoce todos los chanchullos que Karina le hizo. Ojo, que al final no es ningún delito. ¿Por qué? Porque la madrina le dio el dinero con todo su corazón. La que se aprovechó de la honestidad y de la bondad de esta mujer fue Karina. Karina al final vemos que no tiene límites, que ella por dinero es capaz de todo y ella misma lo ha dicho. Si públicamente ella siempre ha dicho que ha sido una puta cara, no una puta barata, imagínense. Ay, perdón por la expresión, no tuve que haber dicho eso. Pónganmele YouTube un pi para que no se escuche. Pero imagínense la sinvergüenzada, por si me enredé en dar la explicación. Resulta que la madrina le mandó dinero a Karina. ¿Y qué pasó? Que Karina, cuando la madrina la cachó en varias mentiras, a Karina le llamaba para pedirles explicaciones. ¿Y qué hizo Karina? No responderle y bloquearla. No darle la cara, ni decirle, ni darle una explicación. ¿Por qué? Porque la madrina quería una explicación porque había descubierto muchas mentiras de Karina. Y Karina, como ella tenía el dinerito en mano que le había mandado a la madrina, pues ¿qué pasó? La elimino y no le respondo nada. Y yo sigo haciendo mi casa y me da igual. Y entonces la madrina, al ver que Karina no le respondía y que no daba la cara, se comunicó con el grupo grande hasta que llegó al dueño del canal y le envió todos los audios. Y el dueño del canal, en la propia cara de Marvin, le muestra los audios, le muestra todo. Y Marvin, como que no le corre la sangre, no es capaz de poner un pie sobre la mesa, no es capaz de decir, basta, hasta aquí voy a terminar con Karina. No, sigue el show, sigue el espectáculo, porque al final Marvin y Karina son iguales, son tal para cual. No me extraña que los dos estén hechos el uno para el otro, porque al final son unos mentirosos, son unos teatreros que les gusta siempre estar mintiendo, estar dando lástima y que hay personas que les compran este victimismo. Correcto, en pleno siglo XXI, hay personas que les están comprando el victimismo. Hay personas que todavía se creen las mentiras de Marvin, las mentiras de Karina, y que todavía dicen, ay, pobrecito Marvin, pobrecito Karina, y al final resulta que Karina de pobrecita no tiene nada. Es muy inteligente, es muy astuta, y ella sabe lo que quiere, cómo y cuándo lo quiere, para que ustedes vean y para que ustedes se den cuenta de la realidad de las cosas, para que ustedes analicen. También imagínense, la madrina con todo el cariño le ayudó, le ofreció ayuda y le ayudó porque le mandó dinero. Y Karina, ya tengo el dinerito seguro, ya no le escribo ni le contesto y la bloqueo. ¿Por qué? Porque la madrina se fue dando cuenta de las mentiras de Karina, de que todo lo que había dicho Karina y lo que le había contado eran mentiras, que Karina cree que la gente es tonta, Karina cree que la gente no va a descubrir la verdad, y al final yo siempre digo que más rápido cabe un mentiroso que un cojo, por eso en la medida que podamos tratemos de decir la verdad, porque no podemos ir por la vida engañando ni aprovechándonos de las personas. No podemos ir así por la vida, no se puede ir así por la vida. Tenemos que ir con la bandera de la honestidad, con la bandera de la verdad. Al final yo dije, Karina se ganó esa madrina metiendo cizaña para que a Nora no le ayudara, y ahora resulta que la madrina se ha dado cuenta quién es en realidad Karina, ya le dio el dinero y Karina cómo le pagó, no contestándola, mintiéndola, engañándola, y ahí están las consecuencias cuando se ayuda a una persona que vive en la mentira, cuando se ayuda a una persona que lo único que hace es mentir, mentir y volver a mentir, una persona que ya tiene cero credibilidad, una persona que los únicos que le creen son muy pocos, porque yo desde luego a Karina le creo el 3% de lo que dice, o sea que el 97% no se lo creo, porque como ella y Marvin tienen ya la mentira por bandera e intentan dar lástima para ver si ustedes los ayudan, y si ustedes les mandan dinero, algunos caen, otros no caerán, pero bueno, así es la vida, hay que ser honestos y hay que decir la verdad, así que nada, cuídense mucho, bendiciones abundantes y no se olviden de suscribirse, compartir el contenido y también de ir a mi nuevo canal, bendiciones y a suscribiros.